Pese a lo que muchos pensaban, la erupción del caulle ha jugado a favor en materia turística esta temporada de verano. Los veraneantes quieren llegar hasta Puyehue para conocer in situ cómo el macizo ha cambiado el paisaje y la vida de su gente. La naturaleza viva que hace unos años también se expresó en la erupción del volcán Chaitén, seduce a turistas nacionales e internacionales que buscan experiencias inigualables, siempre de la mano de información precisa acerca de los sistemas de protección civil, de ahí la importancia de la campaña que por estos días está promoviendo Cernatur junto a UNEMI en el denominado Los Lagos Destino Seguro. Si ya sabemos que somos un país propenso a tener distintos tipos de eventos, también es importante que los turistas que ven las noticias, que pasan todas estas cosas, sepan también que cuando vienen acá existe un sistema de protección civil y que cuando se hace turismo en lugares con esta posibilidad, ellos saben qué hacer en caso de emergencia, para lo cual diseñamos esta campaña, Los Lagos Destino Seguro, que busca básicamente informar qué hacer en caso de emergencia y dónde recurrir. O sea, que los recepcionistas, que los locatarios de aquí, por ejemplo, en Germó, que los salvavíen las playas, tengan la información para poder entregársela de la mejor manera a los clientes, porque ellos si no no tienen otra alternativa para encontrarla. UNEMI y Los Lagos con Cernatur se han unido en una alianza para dar un respaldo de protección a todos los turistas que llegan a esta región, un poco para discriminar sus destinos turísticos, indicando que en esta región hay un sistema de protección civil que está respaldando y está dando resguardo a sus vacaciones, a todos los destinos turísticos que Cernatur ofrece, para que tengan un respaldo de información para los turistas y se sientan resguardados de que hay un sistema que está funcionando, está monitoreando, estén donde estén, en cualquier parte de la región de Los Lagos. La campaña incluye una serie de capacitaciones a empresarios del rubro para que conozcan en detalle el sistema de protección y sepan en la práctica cómo funciona en caso de emergencia. Los eventos siempre van a suceder, en la medida de que esta es una región en que viene mucha gente, tenemos muchos lagos, tenemos muchas posibilidades de incendios, tenemos muchas opciones de que pasen cosas, por lo tanto lo importante es que la gente cuando vea que hay un incendio forestal, cuando vea que hay una alerta de tsunami o cualquier cosa, sepa inmediatamente a quién recurrir qué hacer y eso elimina las incertidumbres, trae la calma y así de esa manera no tenemos hechos que lamentar. Justamente para ese tipo de turistas que vienen y que ven una atracción en este tema natural, es importante que sepan qué hacer, cómo reaccionar y también perciban que hay todo un sistema detrás, que es serio, que es confiable y que en caso de emergencia van a tener a quién recurrir. Uno de los aspectos positivos para los empresarios es que ahora podrán tener acceso a los reportes del ONEMI, información oportuna de primera fuente para dar seguridad y confianza a los pasajeros en caso de una emergencia. Las estimaciones de Cernatur son tan auspiciosas para este verano que solo en enero se proyecta un aumento del flujo de visitantes en un 12%. Gracias por ver el video.